Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JSTL Java Enterprise Edition, nivel intermedio 2 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a comenzar en este video número 11 con algunos ejemplos de formateo que nos proporciona JSTL para luego pasar a la parte de la internacionalización Bien Cibernauta, entonces vamos a continuación a crearnos acá un nuevo proyecto que lo vamos a llamar va a estar acá en proyecto web ok, dynamic web project le damos siguiente y el proyecto lo vamos a llamar así a JSTL ejemplos o formateo tengo que revisar ahora Cibernauta la carpeta Java Resources la parte de Libraries y revisar aquí Java Resources Libraries y ver si él me creó aquí el Apache Tomcat en efecto me creó el Apache Tomcat muy bien quiere decir que estamos utilizando en el mismo Project Explorer estamos utilizando dos proyectos distintos acá acá las librerías JRE también están instaladas y nos faltan las Web App Libraries que aquí serían los archivitos JSTL y Standard.jar que es la que es el estándar de la librería JSTL bien, entonces aquí tenemos las librerías Web App Libraries que no tenemos acá en el otro proyecto si nos vamos aquí a Web Content y vemos en la parte de Web Inf y vemos Live aquí vemos que están los dos archivitos bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente como hicimos en el primero o segundo video de este curso nos vamos hacia la parte de Web Content Web Inf abro Live y me voy aquí a la carpeta que tiene las dos librerías de hecho las tengo marcaditas allí que es el que esto ya lo debes tener la carpeta Jakarta Tag Libs y dentro de Jakarta Tag Libs Lib marco a JSTL JAR y Standard JAR lo copio y lo voy a pegar precisamente aquí dentro de Lib pego allí un momentico disculpa esto va aquí dentro en Past así es que va no es que voy a borrar sino que voy a pegar aquí están las librerías ¿si? entonces ya te puedes dar cuenta que aquí en el Web App Libraries ya aparecen JSTL y ve que los coloca directamente en la ruta Document and Settings en el Workspace que hemos creado nosotros entonces por aquí no lo hacemos sino por Web Inf entonces ya tenemos esto configurado vamos entonces a crear nuestro primer archivito JSP vamos a cerrar aquí a JSTL ejemplo Score y vamos a centrarnos en ejemplos formateo bien entonces Cibernauta vamos a dejar esto listo para comenzar a trabajar dentro de Web Content colocamos entonces New y aquí en este caso sería un JSP File que vamos a llamar I18N I18N es internacionalización le damos siguiente le damos finalizar entonces aquí tenemos a I18N vamos un momentico aquí a los ejemplos tenemos en el Web Content debemos haber creado una carpetica pero bueno allí nos sirve I18N el no está dentro de Meta Inf ni tampoco está dentro de Web Inf ok sino está independiente dentro de Web Content y 18N punto JSP bueno lo que tenemos que hacer aquí es abriendo acá los ejemplos que habíamos hecho la vez pasada colocarle el tag leave esta parte de acá que es importantísima para poder llamar lo que son los ejemplos en JSTL pegamos el tag leave y nos vamos aquí le cambiamos el título a la página colocamos ejemplo de I18N en JSTL en Java Enterprise Edition entonces vamos a hacer algo vamos a guardar acá cerramos aquí ejemplos core vamos a correr esto en el navegador interno para ver cómo funciona el Apache Tomcat Runas Runan Server aquí definimos ok y siempre vamos vamos a utilizar este servidor al correr este proyecto le damos siguiente y aquí tenemos los proyectos que están configurados le damos finalizar y el estando detenido comienza acá como puedes ver a arrancar el servidor Apache Tomcat versión 6.0 arranco y debería mostrarnos el navegador interno con este título ejemplo de I18N en JEE ahí viene este es el web browser pero ahora muestra ejemplo de I18N en JEE entonces ya a partir del próximo video vamos a visualizar cuál va a ser la codificación que vamos a colocar aquí en nuestro archivo I18N punto JSP te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video número 12 hasta entonces